Si quien levanta Y es que yo tengo un perrito Que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento El mueve la cinturita Y las puntachas lo pitan Y los puntachos lo bailan El baile de perrito El baile de perrito El baile de perrito Todos quieren bailar El baile de perrito El baile de perrito El baile de perrito